Lobo acepta que su ambición lo llevó al narcotráfico, señala al expresidente Juan Orlando Hernández de ser el cerebro detrás del tráfico de drogas y la carta de presentación que utilizó su hermano Tony Hernández, pero también acusa al secretario del Congreso, Carlos Zelaya, de haber coordinado aterrizajes de cargamento de droga en una pista aérea de Olancho, a lo que Zelaya respondió que era falso. En el inicio del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York, los periodistas Jeff Ernst y David Adams publicaron en el diario digital El Faro una entrevista exclusiva hecha a Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, y quien será uno de los testigos que usará la Fiscalía de Nueva York en el juicio del ex gobernante hondureño. El reportaje, titulado Jo era el cerebro detrás del tráfico de drogas de su hermano Tony, relata cómo la ambición llevó a Fabio Lobo a incursionar en el negocio del narcotráfico. De sus relaciones con Tony Hernández, los cachiros, el expresidente Hernández y una de las revelaciones más trascendentales es que acusa a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, de haber coordinado aterrizajes de droga en una pista ilegal en Olancho antes del 2010. Fabio Lobo relata su arresto en Haití en mayo del 2015 en una operación encubierta de la DEA, luego que pactará reunirse con otros narcotraficantes en Puerto Príncipe, con el fin de negociar un movimiento de droga y conversar sobre la posibilidad de invertir en un proyecto minero en el norte de Honduras. Fabio Lobo confiesa que fue un niño rico, que tuvo todo, pero que al ser presentado con los cachiros, Javier y Davis Rivera Maradiaga, a quienes abordó para poder operar una mina en la región de Colón, fue enredándose en el negocio del narcotráfico hasta caer en la cárcel. Exonera a su padre, Porfirio Lobo, de quien asegura no sabía de sus andanzas, pero sí señala al expresidente Juan Orlando Hernández como el cerebro, que incluso llegó a manipular al entonces presidente Lobo. Entre los supuestos hechos que se espera formen parte del testimonio de Lobo, están unos documentos que detallan una escena en el 2009 entre Juan Orlando Hernández, su hermano Tony Hernández y un traficante conocido como El Cinco, de nacionalidad colombiana, en la que se discutió quién de ellos asumiría el coste de un avión cargado de cocaína que había sido incautado en Roatán. Posteriormente, Fabio recibió una llamada de otro narcotraficante ofreciendo ayuda para recuperar la aeronave. Se trata de Amilcar El Sentado Leva, un importante narcotraficante hondureño con estrechos vínculos con el Partido Nacional, que luego se convertiría en uno de los primeros informantes de la DEA y que fue asesinado en 2015 cuando fue descubierto. En la entrevista dice que Juan Orlando Hernández era el cerebro detrás del involucramiento de Tony en el tráfico de drogas. Juan Orlando era la tarjeta de presentación de Tony, cita literalmente el faro. Se espera que testifique lo que supo del involucramiento de los hermanos Hernández con el narcotráfico a través de los narcos con los que él mismo trabajaba. O detalle cómo ayudó a Tony a cobrar millones de dólares en efectivo del narco para financiar la campaña presidencial de Juan Orlando en el 2013. Fabio Lobo no solo vincula a tres presidentes de Honduras con el narcotráfico, sino que también a Carlos Zelaya Rosales, actual diputado, vicepresidente del Congreso Nacional y hermano del expresidente Manuel Zelaya. Según Fabio Lobo, los traficantes de droga le habían dicho que Carlos Zelaya también había estado involucrado en el uso de una pista, ubicada en algún lugar entre Catacamas y Río Patuca, hacia el este. Carlos Zelaya no era nadie hasta que su hermano se convirtió en presidente, dijo Fabio Lobo. Lobo confirma en la entrevista lo expuesto por Davis Leonel Rivera Maradiaga en marzo del 2017, quien testificó que cerca del 2010 había discutido con Fabio Lobo el uso de una pista de aterrizaje en una base militar en Olancho llamada El Aguacate para hacer llegar cargamentos de droga, pero decidieron no hacerlo. No se podía trabajar ahí porque en la administración anterior se había hecho mucho trabajo, aterrizaje de narcoavionetas y la pista terminó siendo identificada porque Freddy Najera y el hermano del expresidente Mel Zelaya habían trabajado ahí, dijo Davis Rivera Maradiaga. Fabio Lobo dijo que eso era cierto, que Freddy Najera y otros narcotraficantes, entre ellos Wilkin Montalbán, le contaron de la participación de Carlos Zelaya en el uso de la pista aérea del Aguacate. Todos en Catacama sabían para qué se usaba, remarca Fabio Lobo. En la entrevista, los periodistas cuentan que abordaron a Carlos Zelaya y este les contestó, desmiento totalmente ese chisme, por medio de un mensaje de texto enviado a El Faro. Carlos Zelaya acusó a Fabio Lobo de estar mintiendo y dijo que no hablaría más sobre ese tema. En su entrevista, Fabio Lobo describe un mundo en el que políticos y narcotraficantes caminaban por los mismos pasillos y a menudo eran lo mismo. La clase política, no solo en Honduras, sino en cualquier parte del mundo, los hijos o los familiares no han sido perfectos, justifica. Los Zelaya hicieron mucho dinero usando esas pistas de aterrizaje y luego se retiraron, dice Fabio Lobo, para agregar. Yo vi el éxito que habían tenido y estando en el poder, vi que había una oportunidad que aprovechar. La presidencia de su padre fue un puente entre la de Mel Zelaya y la de Juan Orlando Hernández acotó.